Estudiantes del Centro de Estudios Tecnológicos del Mar 27, ubicado en Puerto Vicente Guerrero, vieron rendir su fruto de trabajo al vender pescado de la especie tilapia, que ellos mismos se encargaron de sembrar en los estanques de la escuela y darle seguimiento a su desarrollo y crecimiento. Gerardo Leiva Abarca, maestro de la escuela, informó que los jóvenes estudiantes decidieron este día sacar todo el producto que pesan entre 300 a 350 gramos cada especie, con un costo de 70 pesos el kilogramo. Venimos del Centro de Estudios Tecnológicos del Mar a vender tilapia aquí a Papanoa, la tilapia que cultivamos en el CEDMAR número 27. El objetivo primordial era hacer un simulacro de venta de tilapia para ver el desarrollo o cómo se desenvolvían los muchachos aquí en la comunidad. Eso nos permite saber si desarrollan competencias ellos. Entonces vimos que se desarrollaron bien, que se desenvolvieron a venta de tilapia, ofreciendo, que era lo elemental de esta venta de tilapia para los muchachos del CEDMAR. Muy bien, ¿esas tilapias ustedes en el CEDMAR las producen, no? Sí, nosotros lo que hacemos en el área de acuacultura es, se traen los alevines, las engordan, las engordan y entonces llega un momento de un periodo de cuatro a cinco meses y ya nos dicen al área de alimento que tenemos que enyelarla, filetearla, congelarla y hacemos todo ese proceso. Entonces ya cuando nosotros ya la conservamos, ya vienen los de administración y vienen aquí a Papanoa, a San Luis, quieren ir a Santa Rosa a vender. Entonces ellos se encargan de vender. Pero además también vienen los niños del área de alimento, porque aquí piden una tilapia eviscerada o fileteada y nosotros tenemos que hacer ese proceso. Por su parte, Leopoldo Hernández Palma, estudiante del CEDMAR 27, explicó que además de que es un buen motivo para ganar dinero, lo importante es que ayuda más en su formación académica. La actividad de vender tilapia creo que fue una actividad muy recreativa y de igual manera nos hace crecer como personas y como alumnos del CEDMAR 27. Estamos representando a la escuela, ayudándoles a dar pequeña parte de nuestro proceso para poder agregar ese granito de arena para aportar a la escuela algo. Muy bien, sobre todo porque a ustedes les enseña, llevan una experiencia para cuando ustedes ya estén en campo, tengan ya ese conocimiento, ¿no? Sí, siendo sinceros, lo necesitamos para saber cómo desenvolvernos cuando estamos frente a alguien. Ofrecer el producto creo que conlleva ese pequeño punto de que vamos a utilizar en alguna parte de nuestras vidas. Los docentes señalaron que los estudiantes se aplicaron para trabajar en equipo y tras varios meses de cuidado y monitoreo del crecimiento, decidieron comercializar el producto a un costo relativamente bajo, tomando en cuenta que esta especie criada en cautiverio es de mucha calidad. Con información e imágenes de Samuel Real Harrison, canal 6 TechPan. CN6 Noticias, de lunes a viernes, 8 de la noche.